Bienvenido al canal más loco de toda la red Roles aparte Por cierto, Mikel, ¿sabes lo que significa el AMSR, no? No, no tengo ni idea ¡Ay, Mikel, serás rudo! Espera, yo... Claro, bueno... Estos streamers siguen escuchando, o sea que... Y este se ha quedado otra partida más, venga, yo sé que te invito No, no, si yo saqué del juego, joder Sí, abre el juego otra vez que... Nah, vamos a jugar, joder Ahora, chico... Me pican hasta los ojos, troco ya Escuchadre Había gente viéndonos, me han puesto adiós, Mikey Hostia, míralo Adiós, Mikey en el grupo de WhatsApp, digo, eh Claro, tío, no había gente viéndote, coño Por supuesto Joder, tío Y tú yéndote Y tú yéndote Y tú yéndote Ya es tarde Es que, por cierto, que sigues en directo Bienvenido, Mikey Va a abrir el juego Ahora mismo Estoy aquí para haceros el host ¿Cómo se hacía el host? Que no me acuerdo Barra host Separas Roles aparte Junto Uy, me he puesto host 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 Barra host ¿Nos va a hacer un host Sí Ahí está Ole, hostia, felicidades Yo esté por hostear, ¿no? Muchas gracias ¿Qué? Yo esté por hostear Felicidades ¿Cómo? Es una gracia, ¿no? Lo digo yo Ha sido un placer, Jester Muchas gracias Felicidades Por hostear Sabemos que es un placer, Jester En fin Sabemos que es un placer hostear Entre los hitos y esas cosas Esta noche, Miguel Ay, chico Me duele una tripa de reír Me troco Normal, chico Buena idea Ay, Dios mío Joder, chaval Muchas gracias, Jester Bueno, chavales Buenas noches Adiós Ay, espérate, Miguel Yo estoy llorando Oh, no, chaval Qué tontería más grande Madre mía No, coño Literalmente estoy llorando Joder, yo también, tío Yo también, macho Felicidades En realidad yo lo había dicho Pensando en que le había dicho yo Cómo había que hacerlo Y que por fin lo había conseguido Lo que pasa es que luego he caído Y digo, hostia Si me traes mal interpretado Me acaban de salir las dominales y chaval Joder, a mí también, tío Joder, a mí también, tío Joder, a mí también, tío Joder, espérate Mira, Jester, ahí escribe Gracias por el host, tío Dice, cabrón Felicidades por el host, Jester Te lo ha ganado, eh Te lo ha ganado hoy Hoy te ha ganado, hostia Hola, tío Qué manera de reírme Ay, mi amor, tío Jester, no te vayas a la cama Vuelve el tío otra vez para acá Hola, chaval Madre mía Joder, tío Tío, me duele Me duele por detrás de las orejas Cuando te ríes Que te duele como por detrás En el cráneo En las orejas Me duele por ahí, tío Venga, esto es el mejor momento Para jugar a Rocket League Venga Qué gracia, macho Todas las endorfinas Fluyendo por el cuerpo Sí La dopamina Oh, venga, le doy entonces Vale Vale, pues venga De dos para dos Udic y Risen, tronco Dos para dos Roast to Gran champion Eso es Bueno, vamos a intentar llevar a Mikkel Al diamante dos Al diamante tres Gracias 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 Gracias